Y que será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás El cielo que jamás podré dar Es imposible, ya lo sé Abrazame El aire de energía cuando estoy sin batería Y tú me das el aire que respiro Tú serás la historia más bonita la que nunca se te olvida Y tú me das el pleno de tu vida para hacerte con la mía Y que será de mí cuando en tus brazos yo tendría Tú serás el cielo que jamás podré dar Es imposible, ya lo sé Y que será de mí cuando en tus brazos yo tendría Tú serás el cielo que jamás podré dar Y que será de mí cuando en tus brazos yo tendría Y que será de mí cuando en tus brazos yo tendría Y que será de mí cuando en tus brazos yo tendría Y que será de mí cuando en tus brazos yo tendría Y que será de mí cuando en tus brazos yo tendría Y que será de mí cuando en tus brazos yo tendría Y que será de mí cuando en tus brazos yo tendría Y que será de mí cuando en tus brazos yo tendría Si de allá no sé, quizás solo tú. La vida que yo siempre te separa, la vida que yo te he perdido. El tiempo si de allá no sé, quizás solo tú. Una vida que yo siempre te separa. ¡Muchas solo tú te separas! ¡Muchas solo tú! ¡Suscríbete al canal!